Oye, esa noche se llama, se titula Solo una noche Grupo apasionado Solo una noche Venga la música Te tuve solo una noche Venga la música Venga la música Venga la música Que bailen la cabina Que bailen la Michelle Que bailen la Lupita Siempre con el Rey Siempre con el Rey Baila y goza Baila y goza Baila y goza Baila y goza Suéltalo Ritmo y samar Goza Un chingo de samar Vengan para ¿Qué notas? ¿Qué creyeron? No se trape el sorte A chingar Toda la banda Todos los chumiles Niños malos Todos los papis de papi Ya nos acompañan Ya nos acompañan Vengan para Esto lo dice El Corpio Spider Vengan para el Raider Shocker Solo una noche Solo una noche Solo una noche Solo tenerte Grupo los apasionados Con tu corazón Y no solo Para toda la bandota Que ya nos acompañan Goza Vengan los zambores Vengan los zambores Vengan los zambores Vengan para la cachetona Siempre con el Rey Siempre con el Rey Siempre con el Rey Rimbos 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 Suelta la DJ Y de nuevo Otra vez Venga la música Ah Vamos a parar Dota el cruz Simulares El famoso Pimpa Vengan para el Chedito Esa es tremendísima Berraca Salsera Luis Santoro Ya nos acompaña Vengan para el famoso Termin Vaya cosa Vaya cosa Vaya cosa El quinto de guerra Todos los destroyers Trece Ya nos acompaña Rimbos Rimbos Un saludo Con la voz de huevos Vengan para Crescelente Solo una noche A permiso Te tuve solo Así se llama Una noche Vengan para César Juárez Loquizar Esto lo dice el Vega Te busco corazón Te encuentro Vengan para la pequeña Michelle Siempre Tu bello Cuarto Siempre Siempre Pero te veré Siempre Rimbos Con la razón Y no te encuentro Yo no sé Compañe Esta noche Vengan para la Gachitona Panza Blanca 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 Coza Premisa Escucha Agnes 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 Agnes